Protocolo de actuación frente a situaciones de trabajo infantil en el Sistema Nacional de Educación. Se promueve el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La prevención se desarrolla a través de, primero, la sensibilización, detección y prevención en las instituciones educativas y familias. Elaboración de planes y programas que incidan en la modificación de prácticas que naturalizan el riesgo. Abordar la prevención del riesgo en la familia desde estilos saludables de crianza.